...que por estatuto nos permite estar de presidente, lo cual se cumplieron los dos periodos, en donde los dos primeros años, bueno, fueron años muy buenos, donde tuvimos los B20, los Colopios, los empresarios, con Isela Constantini, con Ani y B20, que tuvimos que lograr, regionalmente, que sea en San Juan, por la buena articulación pública-privada, que vinieran los principales empresarios del mundo a nuestra provincia, y fue aquel B20 que se hizo en el paso de los Andes, así que fueron años de mucho trabajo, muy fructíferos, y que para nuestra Cámara nos permitió trabajar y gestionar mucho y bien. Posteriormente, en los otros dos años, que son la renovación de mi presidencia, fueron años difíciles, pero que nos robusteció y nos dio la posibilidad, en un momento de los más difíciles del mundo, y de Argentina, y de San Juan, pudiéramos trabajar y nutrirnos de una Cámara con gran capital humano, donde se asociaron muchos industriales, jóvenes, mujeres, y ayudarnos justamente también, bueno, tener el Acuerdo San Juan, que nos permitió a las industrias, en base a protocolos, tenerlas abiertas, prácticamente nuestras industrias no han estado cerradas en todo este periodo, así que nos sentimos muy felices por cómo la Cámara, en los momentos más duros, gracias a la Perseverance, gracias al gran trabajo de todo el directorio, y de las distintas comisiones de jóvenes y de mujeres, pudimos lograr culminar este periodo, con un broche de oro, de cobre, como yo le digo, para que no se ofendan ni de un sector y otro, con la concreción de la piedra basal, de la futura sede propia de la Cámara, la idea de la Unión Industrial de San Juan, que hoy día es la piedra basal, lo cual me da una gran satisfacción, de poder compartir este espacio, que ya lo compartimos en la Mesa de la Productividad, con la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de la Concepción y la Cámara de Mineras, de poder tener esta sinergia en esta sede, que la idea es hacer una sala de uso mutuo con la Cámara Minera, de capacitación, porque creemos justamente que ese es el camino, en capacitarnos, en poder lograr justamente a través de, bueno, en la Unión Industrial Argentina se ha inaugurado un centro X, que permite dar información a las pymes, a los estudiantes, a las universidades, a los gremios de todo lo que sucede en el mundo, y la ambición nuestra genera en ese lugar, ese centro X, que en un principio va a funcionar en la sede actual de la Unión Industrial. Bien, ¿dónde va a estar la sede nueva? En la sede nueva está en la Avenida España, en las dos calles, no me acuerdo bien si querés te paso, son las dos calles que...